Y pasen los años en larga tropilla y siga la historia su camino fiel que nunca tendremos la exacta medida de nuestro cariño por Carlos Gardel. Resuenen las notas del tango porteño como un homenaje del criollo dolor y arrullen las violas el último sueño del ave caída del dulce cantor. Su voz era dueña de toda armonía, su voz era el tango de recio compás aquel Buenos Aires que tanto quería, su gran Buenos Aires no irá nunca más. Adiós porteño sorsal, adiós cantor sin rival, porque te fuiste, el centro está triste y llora el arrabal. Con voz se fue la emoción, se fue el acento balón, de mano a mano como eco lejano de tu última canción. Lo mismo que el otro cantor argentino, aquel Santos Vega que el diablo venció. A vos te ha vencido tu propio destino y en esta payada la voz te falló. Y pasen los años en larga tropilla, que siempre en mis pagos un viejo dirá, teniendo a su nieto sobre las rodillas como él no lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. Adiós porteño sorsal, adiós cantor sin rival, porque te fuiste, el centro está triste y llora el arrabal. Con voz se fue la emoción, se fue el acento balón, de mano a mano como eco lejano de tu última canción. Adiós. 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 Gracias por ver el video.